Buenas tardes compañeras, buenas tardes querida familia, buenas tardes de hoy martes, 29 de marzo y contarles que el día de hoy el equipo del National Geographic a cargo del cineasta y explorador estadounidense Sam Cosman está recorriendo nuestro volcán esta mañana realizaron un amplio recorrido en la zona sur de nuestro país estuvieron sobrevolando Ometepe, el gran lago de Nicaragua también el volcán Mombacho, el volcán Masaya, las lagunas y luego en estos momentos se encuentran también sobrevolando los volcanes Apoyeque, Momotón, Botelica, Cerro Negro, San Cristóbal y las lagunas, la laguna de Giluá hemos acompañado con los compañeros del INETER el recorrido también camarógrafos de los medios del poder de ustedes el helicóptero de la Fuerza Aérea que ha acompañado que ha llevado al equipo de Sam en este recorrido que les ha impresionado muchísimo ha estado dispuesto por el comandante Daniel, el presidente para lograr que conozcan las bellezas de Nicaragua no solo los volcanes sino todo lo que nuestro país tiene que ofrecer en materia de patrimonios naturales a la humanidad así que nos sentimos contentos de poder estar brindando este servicio tanto desde la Presidencia de la República, la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua el INETER a estos hermanos norteamericanos que van a trabajar un documental que sabemos que será muy especial sobre los patrimonios naturales de nuestra Nicaragua tenemos aquí en el informe sismológico siete siete temblores en nuestro territorio seis en fallamiento local y uno en las costas fallamiento local al sureste del volcán Cerro Negro León 1.6 12.43 de la madrugada de hoy y cinco sismos cerca del volcán Masaya un kilómetro al noreste del cráter Santiago a las 8.22 de la mañana el más fuerte 1.2 en la costa fue lejos 224 kilómetros al sureste de Masachapa 4.1 en magnitud a las 10.43 de la mañana de hoy luego tenemos también en cuanto al volcán no ha habido al Momotombo no ha habido explosiones en las últimas 24 horas y el volcán Masaya sin cosismo que ya lo reportamos el lago de lava en el cráter se ha hecho más grande dice INETER producto de la erosión provocada por la fuerte circulación de fluido de magma luego volcán se me olvidaba mencionar que el doctor Guillermo González acompaña también al equipo de cineastas que coordina el hermano Sam Cosman tenemos aquí también INETER reporta que el ambiente caluroso y los vientos continuarán en gran parte del país y municipios que superan la norma histórica de temperatura máxima fueron Managua por supuesto Mazatepe Masaya Nandaime Rivas Huigalpa San Carlos Puerto Cabeza y Blufill 39 grados occidente 37 Managua 35 el resto del país y el INETER está recomendando a la población mantener las medidas de cuidado para evitar golpes de calor no es ponerse por tiempo prolongado al sol usar ropa ligera fresca tomar bastante agua para mantenerse hidratado y tomar descanso bajo sombra el profesor Milán también nos envía sus notas sobre el significado del florecimiento de ciertos árboles y su relación con el comportamiento o sea con los pronósticos que se están haciendo para el invierno de este año estas son unas notas son notas preparadas por el profesor Milán y el compañero Telemaco Taravera rector de la UNA y presidente del CNU y el compañero Bosco Castillo dicen que coinciden en el conocimiento de nuestros productores nuestros productores dicen auguran buenos inviernos asociados al florecimiento de la ceiba guanacaste cortesma cuelizo madero negro guásimo de ternero eso es lo que dicen nuestros productores según la tradición entonces la relación entre eso entre esa tradición y la realidad es la que vamos a poner a prueba porque lo que se augura es un buen invierno sin embargo ayer hablábamos con el compañero Marcio que dice que sí que se pronostica un buen invierno solo que es posible si entra la niña que en los últimos dos meses haya es decir estamos hablando de septiembre octubre mucha lluvia que en nuestro caso también coincidíamos en el sistema de producción es altamente conveniente mucha lluvia es verdad que puede traernos calamidades y tenemos que prepararnos pero también se repondrían todas nuestras fuentes de agua a partir del 15 de abril según el compañero Marcio vamos a tener ya una aproximación al pronóstico de este año luego tenemos compañeros muestras de zika no hay casos positivos y se mantienen entonces 129 casos confirmados y 14 embarazadas tenemos también censo de nutrición infantil en talla y peso que esperamos concluir en la en la próxima semana aquí tengo los datos llevamos llevamos con peso y talla 120.000 niños de preescolares y primarias públicas de todo el país y en esto ha participado activamente la promotoría solidaria de juventud también el movimiento deportivo Alexis Arguello hoy realiza un estadio virtual esperan la participación de más de 10.000 jóvenes de barrios y comunidades de Managua no perdón es el sábado 2 de abril a partir de mediodía en el parque Luis Alfonso Velasque Flores luego también el sábado el movimiento cultural Lionel Rugama va a presentar parodias musicales en la avenida de Bolívar a Chávez donde estarán también las actividades del Ministerio de la Economía Familiar precisamente el Ministerio de la Economía Familiar nos reporta centenares de patios saludables formándose en este Lima Salle de Rivas Chinandés y Madrid capacitaciones a las protagonistas y protagonistas de los programas CRISOL y también la realización nosotros estamos trabajando esto es con el INTUR de un taller de evaluación de la intensa actividad de movilización turística tanto turismo nacional como turismo de otras nacionalidades que se dio en Semana Santa vamos a estar evaluando en una reunión con todas las cámaras de turismo este viernes tenemos también desde el Ministerio de Educación la renovación de clases el día de hoy mil setecientos trece un millón setecientos trece mil quinientos ochenta y cinco estudiantes regresando junto a sus docentes a los centros educativos para continuar sus estudios también hay capacitaciones especiales con el Maestro Ronald Agud en Chinandega y León enseñanza de danza y folclor congresos departamentales de educación especial incluyente este treinta y uno de marzo y luego tenemos compañeros primeros auxilios estudiantes de secundaria capacitados ya veinticinco mil por otro lado el general álvaro baltobano estará presente en la ceremonia de inauguración del agroparque integrador su carne lucero en torrión méxico y tendrá la oportunidad de reunirse con inversionistas mexicanos que participan en ese evento así es que saludamos al compañero general álvaro baltobano que se encuentra en méxico promoviendo más inversiones para nuestro país compañero salvador mansen nos reporta que estamos estrenando energía eléctrica familiar y domiciliar en piedra quemada municipio de chichigalpa departamento de chinandega ciento cincuenta habitantes treinta y cinco casas dieciséis empleos temporales ochocientos nueve mil córdobas de inversión y bueno brigadas médicas movilizadas en toda la zona sur de nuestro país talleres capacitaciones en distintos municipios y encuentros con adolescentes también encuentros con educadores para promover la para prevenir el bullying y también para promover autoestima prevenir embarazos etcétera etcétera ferias de salud en Teustepe Boaco compañero compañera estas son las informaciones este mediodía vamos a estar vigilantes vamos a permanecer recibiendo toda la información de nuestros gobiernos locales del INETER del SINAPRED y si hay necesidad en cualquier momento nos comunicamos si no será mañana a esta misma hora hoy tenemos reunión del Consejo Nacional de Educación vamos a estar circulando las conclusiones de esta reunión el día de mañana muchísimas gracias el cariño de nuestro presidente el comandante Daniel para todos para cada uno y como siempre aquí estamos trabajando con la alegría de servirles y la alegría de contribuir a que en nuestra Nicaragua bendita linda siempre libre y vamos cada vez con más espíritu cristiano socialista y solidario muchas gracias